Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el alemán tetra campeón mundial de Fórmula 1 Sebastián Vettel se interesa por el Porsche 963 y como dice acá el título otro ex F1 alemán y bueno, como sabemos el cuádruple campeón mundial alemán de Fórmula 1 va a probar uno de los coches de la escudería Porsche Penske Motorsport del World Endurance Championship o sea el campeonato mundial de resistencia de la FIA en una prueba intensiva que será en el circuito de Aragón en España Motorland y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, históricamente las competencias resistencia acostumbran a nutrir sus parrillas con pilotos que provienen de la Fórmula 1 y bueno, en esa línea el belga Jackie Hicks es el mejor ejemplo de todos los tiempos el más destacado de una saga que incluye entre sus ponentes más recientes al español oriundo de Oviedo Asturias Fernando Alonso y bueno, ahora algunas voces en el paddock del World Endurance Championship apuntan a que el alemán Sebastián Vettel, el tetracampeón mundial de Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing podría unirse a esta lista de transfugas con el propósito de experimentar los coches prototipos bueno, por el momento el piloto alemán confirmó que participará en una prueba intensiva que la marca, que el conjunto Porsche Penske Motorsport tiene previsto realizar la semana siguiente en el circuito Motorland en Alcañiz, precisamente en Aragón, España y bueno, a modo de preparación especial para la siguiente versión 2024 a las 24 horas de Le Mans que será en junio el equipo Penske Porsche se va a dirigir a este circuito aragonés con el propósito de llevar a cabo una jornada de pruebas ininterrumpida de 36 horas con todos sus pilotos titulares incluidos como por ejemplo André Lautner, Lawrence Vancoeur y Kevin Estreis bueno, sin duda la marca automotriz de Stuttgart quiere resaciarse a toda costa del fiasco que vivieron en la versión anterior la 2023 Centenario por ello y por ello van a multiplicar su presencia en las artes con un tercer vehículo oficial para Penske a men de los 3 963 privados que van a inscribir en total el Hertz Team Jota y el Proton Competition y bueno precisamente este último dato da pie a la gran pregunta veremos a Sebastián Betel corriendo las 24 horas de Le Mans y bueno hasta el momento el oriundo de Heppenheim el oriundo de Heppenheim reconoce que yo tuve una primera toma de contacto con el modelo 963 esta reciente semana en el circuito de pruebas de Porsche en Weissach pero todavía así no suelta la prenda y bueno, siempre he seguido otros campeonatos y mi curiosidad por las pruebas de resistencia me anima a probar estoy deseando que comiencen las pruebas de Motorland Aragón para ponerme el volante sin duda necesitaré un tiempo de adaptación pero cuento con la ayuda del equipo será una experiencia nueva para mí luego veremos qué pasa por el momento no hay planes para el futuro y con esto me despido adiós, que me fuera chao